Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, aquí Eva Morello con un nuevo video, hace tiempo que no traigo uno Estaba ansioso de traer un video porque no he hecho nada, bueno si he hecho pero he estudiado lo que me ha traído No es problema, pero aquí tenemos un enfrentamiento contra Thanos y los Avingadores originales Bueno, me faltan dos, pero bueno, esta es la batalla, Dead Game, la parte final Hay que matarlo como se debe No podían vivir con su fracaso ¿Eso a dónde los llevo? Devueltan A ver si esta vez ganarán, lograrán derrotar a Thanos, el titán loco o perderán de nuevo Bueno, perdieron porque, bueno, ganaron por la muerte de ahí, pero bueno Yo soy... Iron Man La batalla comenzarán en tres Ah bueno, dale, ya dense Quiero ver esto, vamos ¿Quién ganará? ¿Quién será victorioso? ¿Quién tendrá el derecho a vivir? ¿O está en hacer equilibrar el mundo? Ay no, no cayó, cayó todo Ya cayó todo, bate Vete, eh, no, no está increíble, está ahí, vete, game mode, uno, a ver, aquí, a ver, eh, 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 ay, no game mode, ay diablo, eh, caosó Ya, ya las rotaron, ya, 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 de nuevo, de nuevo, de nuevo, esto no cuenta, esto no cuenta, a ver, a ver, a ver, eh, vamos de nuevo, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, no pude verla, a ver, a ver, tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Muy bien, aquí estamos con el segundo asalto, esta vez si, vamos de en serio, a ver si, vamos, dense, dense de madrizas, hija de... pero no en general la batando pero camás para que ganan por la habitación de ser nita sea la mama manama 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 dejen ponerlo que es caramba dejen poner bloques se van a montar 2 desde la próxima tengo que hacer un link es mejor que estén así no todo salga de ahí, salga, salga, te digo que salga, salga Steve Rogers, salga, 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 ya murió, ya cayó uno, y aquí llegan dos a los Steve Rogers, contras, darnos quien ganara, será el bien, será el mal, otra vez vamos a ver que pasa, ya que llegaron los dos a la cara de este, como la parte final, A ver, quién triunfará, quién saldrá victorioso Wow, Thanos gana esta vez Pero, aquí no se acaba la cosa Habrá una tercera parte, pero eso será para otro día Pero, espero que les haya gustado Comentar, compartir si les gustó Ah, y dejaré una meta de 10 likes Y traeré la parte donde asoman todos Toda la batalla Traeré toda la batalla en Minecraft Pero, dejen una meta de 10 likes Y lo haré Que eso me costará mi tiempito Pero bueno, espero que les haya gustado Comentar, compartir si les gustó Y nos vemos en la próxima Adiós Y por cierto, compartir mi video se lo agradecería mucho Y por cierto, muy pronto subiré Muy pronto haré una cosa épica Pero, será para otro video Así que, hasta la próxima De la fe Kat, soy Sam ¿Me escuchas? A tu izquierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!